La turmalina es una piedra preciosa que pertenece a la familia de las circonias. La piedra turmalina es una de las piedras más apreciadas en el mundo del coleccionismo y de la joyería gracias a su gran variedad de colores. Su origen proviene de los habitantes de Sri Lanka, donde llaman turmalí a un conjunto de piedras que más adelante se descubrió que eran las turmalinas. Estas piedras se pueden encontrar en multitud de yacimientos, tales como Brasil, Canadá o América, pero donde más se abunda son en el continente africano. A la turmalina se la puede encontrar en muchos colores en la naturaleza, o incluso en combinaciones de dos o hasta tres colores. Hay turmalinas sin coloras, de color negro, amarillo, rojo, azul, en fin, un montón de variedades. Hasta turmalina sandía y turmalina melón de agua. Hay varias formas de limpiar una turmalina y os las voy a explicar a continuación. 1. Podemos cubrir la turmalina con una capa de sal y la dejamos actuar durante 24 horas. La sal absorberá la negatividad que pueda contener la piedra. 2. Poner la turmalina en un recipiente de agua con una cucharada de sal marina durante 24 horas. 3. Puedes limpiarla con agua en una cascada, río o el agua de un arroyo. 4. Con el humo de un saumerio o incienso de limpieza. 5. Mediante la visualización, colocando la turmalina entre tus manos y visualizándola completamente limpia del todo. 6. Introduciéndola en el interior de una drusa de cuarzo transparente o amatista. O bien en el interior de una geoda. Después de limpiarla, puedes recargarla poniéndola dos horas al sol o bien toda la noche a la luna llena. Turmalina negra. Es una gran piedra protectora contra energías negativas a nivel espiritual y terrenal, envidias, odios o incluso hechizos. Es también gran limpiadora de ambientes, purifica y además ayuda a generar positividad. Como propiedad descurativa se podría decir de ella que posee estrías por donde canaliza la luz y puede transformar la energía negativa en positiva, disipar los miedos y las angustias. Esta piedra es perfecta para aquellas personas que padecen depresión, ansiedad, ira y estrés, ya que tiene la capacidad de transformar esas energías negativas en positivas y mantener el buen humor ya que esto es importante para que todo fluya en nuestra vida. Desde lo físico actúa sobre la piel, los huesos, los ligamentos, cartílagos y articulaciones. 4. Ayuda a cicatrizar heridas menores. En embarazos se utiliza para fortalecer el embrión. 5. También fortalece el sistema inmunológico, ayuda a la dislexia y libera al cuerpo de dolores y tensiones. 6. En cuanto a nivel espiritual, protege de radiaciones, de ataques psíquicos ya que crea como un escudo. 7. Protege del mal de ojo, de encantamientos, de malas voluntades y energías negativas de todo tipo. 8. Tiene propiedades que ayuda a quien la lleva a conectar y equilibrar el cuerpo, la mente y el espíritu en absoluta armonía. 9. Se puede usar para atraer el amor, la alegría, la suerte, tener autoconfianza y tener un equilibrio emocional que todos necesitamos. 10. ¿Cómo utilizarla? Puedes llevarla en su estado natural, en bruto o sin pulir o como una joya, eso da igual. Una excelente manera de llevarla en todo momento es como un colgante, un anillo, pendientes, pulsera o incluso en una pequeña bolsita dentro del bolsillo o bien de la cartera. Como consejo recomiendo que es mejor llevar la turmalina negra enlazada en latón o plata, o en oro o acero. 11. La turmalina negra es formidable para la meditación, ya que guía al ser hacia un camino más elevado de conciencia y plenitud. 12. Resulta favorable para favorecer la superación de circunstancias adversas o confusas. 13. Para las meditaciones se puede sostener la turmalina negra entre las manos y durante un minuto frente al pleso solar para transformar la capacidad de juzgar, 14. Al corazón para aumentar la intuición o la frente para alinear el cuerpo físico, mental y emocional. 15. Si la juntamos con el cuarzo transparente forma una poderosa combinación que repele situaciones fatales y además crea ambientes limpios y sanos. Además se utiliza para equilibrar las energías del yin y el yang. 16. Chakras. La turmalina está muy asociada a los chakras, ya que se puede colocar sobre cada uno de ellos y ya no solo los libera de malas energías, sino que los equilibra y mantiene la energía a su máxima potencia. Y si se junta, como ya hemos dicho, con el cuarzo blanco, forma un poderoso equipo para desbloquear los chakras. 17. Si quieres mantener los espacios limpios, solo necesitas colocar una turmalina negra en el área en la que pase más tiempo. 18. Puedes colocarla donde trabajas para que todo fluya mejor. 19. También puedes poner en tu casa, al lado de la puerta de tu hogar para evitar que entre cualquier energía negativa. 20. Otro de sus usos es para las plantas. Puedes enterrar una turmalina junto a la planta y esto le ayudará a alejar las plagas y a tener un mejor crecimiento. 20. Como consejo os digo que nadie toque esa piedra si la lleváis puesta y que se vea lo menos posible. 20. Turmalina azul. Esta turmalina también es llamada indicolita y transporta una alta carga eléctrica canalizando las corrientes de energía positiva. Se dice que transmite el rayo azul de paz más poderoso del planeta. 21. Esta piedra genera un calor natural, por lo que puede dirigirse hacia una zona donde se necesite calma, ya sea el hogar, la oficina, un cuarto, una zona del cuerpo dolorida, un corazón demasiado alterado. 22. Es una piedra que beneficia los sistemas inmunitarios, el respiratorio y el cerebro. 23. Corrige los desequilibrios de fluidos. Trata el riñón y la vejiga, el timo y las tiroides. 24. También el dolor de garganta crónico. Combate el insomnio, la garganta, el esófago, laringe y pulmones. 25. Ayuda a disolver la tristeza y los sentimientos bloqueados. 26. Promueve la armonía y es muy utilizada por los sanadores, ya que impide que la negatividad de la persona enferma que trata se quede pegada a ellos. 27. Activa los chakras de la garganta y del tercer ojo y estimula la necesidad de libertad espiritual y la claridad de autoexpresión. 28. Su color favorece la conciencia psíquica, promueve las visiones y abre el camino hacia el servicio a los demás, fomentando la fidelidad, la ética, la tolerancia y el amor a la verdad. 29. Turmalina marrón. 30. Esta turmalina está asociada al tercer chakra o pleso solar. 31. Ayuda a la aceptación y a la comprensión de las situaciones y emociones que no aceptamos y no generan sentimientos de impotencia. 32. Nos ayuda a tener una actitud más realista y activa para superar cualquier conflicto. 33. Ayuda a liberar cargas emocionales. 34. Protege nuestro campo energético evitando que te sientas invadido e intimidado e incluso que te sientas víctima frente a la adversidad. 35. Esta piedra ayuda a aliviar e incluso prevenir problemas del aparato digestivo. 35. Turmalina en colora. 36. Esta piedra es muy sanadora y abre el chakra corona. 37. Alinea los chakras y los meridianos. 37. Es la gema de la serenidad y se suele utilizar en meditación para canalizar energías. 38. Además de eso, aporta energía de paz, calma y tranquilidad interior. 39. Recupera el equilibrio entre el cuerpo y la mente después de una enfermedad o trauma. 39. Esta piedra es muy buena para todas aquellas personas que hablan en público, ya que aporta confianza, claridad e inspiración. 40. Repara el ADN, protege el aura y facilita la comunicación con guías espirituales. 41. En cuanto a sus propiedades curativas, es una piedra excelente en la recuperación en un derrame cerebral y de cualquier traumatismo, 41. Para tratar dolores de cabeza y garganta. 41. Turmalina verde. 42. Esta piedra abre el chakra corazón y nos ayuda a expresar el amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. 43. Nos permite conectar el tercer ojo con el corazón para poder ver más allá de las apariencias. 44. Es una piedra que se utiliza mucho en el reino vegetal, ya que proyecta una energía especial para sanar plantas 45. Y para incrementar la efectividad de los remedios utilizados con ellas. 45. Puede transformar la energía negativa en positiva, generar creatividad y ayudar a atraer abundancia, éxito y prosperidad. 46. Alivia la fatiga crónica y el agotamiento. 47. Se ha usado para tratar desórdenes en los ojos, perder peso, regenerar el timo, el corazón y el sistema inmunitario. 47. Es una piedra que se recomienda mucho para personas que pasan por quimioterapias, ya que aporta energía en esos procesos. 47. Turmalina sandía. 48. La turmalina sandía es una combinación de turmalina rosa y verde. 49. Activa el chakra corazón estimulándolo, energizándolo y conectándolo con nuestro ser superior, fomentando así la ternura, el amor y la amistad. 49. Esta piedra infunde paciencia y enseña al ser humano tacto y diplomacia. 50. Alivia la depresión y el miedo, promoviendo la seguridad en uno mismo. 51. También ayuda a comprender situaciones y a liberar viejas penas. 51. Nos permite mirar en el pasado y sacar la enseñanza. 52. A nivel físico se usa para tratar el nerviosismo, la depresión y libera de pensamientos obsesivos. 53. Turmalina multicolor. 52. Esta piedra posee todos los beneficios de otras turmalinas, por lo que se puede utilizar para tratar diferentes dolencias y estados de ánimo. 53. Esta piedra, al llevar todos los colores, funciona en sintonía perfecta con el cuerpo físico, mente y alma. 54. Es una piedra que influye en el hemisferio izquierdo del cerebro. 54. Mejora las facultades mentales y estimula el sistema inmune. 55. Ayuda a regular el metabolismo y permite dormir mejor a quien padece de insomnio. 55. En cuanto a nivel espiritual y emocional, permite sanar sentimientos negativos guardados desde hace tiempo y permite tener tranquilidad y paz interior. 55. Turmalina violeta. 55. La turmalina violeta se asocia al chakra raíz, al chakra corazón y al tercer ojo. 56. Esta turmalina está asociada a la transmutación y protege a nivel espiritual, física y emocional. 56. Mantiene la calma, la alegría, la buena comunicación y las emociones en equilibrio. 57. Libera la bondad y la generosidad a quien la lleve y además también la libera de ansiedades y depresiones. 57. La turmalina rosa. 58. Esta turmalina ayuda al chakra corazón y desarrolla la energía del amor. 58. Es una piedra que infunda alegría y entusiasmo para vivir. 59. Anima a amar sin límites y sin miedos. 59. Nos protege contra los resentimientos. 59. La turmalina rosa ofrece el amor naciente de un corazón ya sanado, ya limpiado, ya curado y afirmado en sí mismo. 60. Es divina porque es la hacedora del amor en el plano físico. 61. Su sola presencia infunde alegría y entusiasmo para vivir. 61. Nos ayuda a liberarnos de sufrimientos pasados y confiar de nuevo en el amor. 61. A nivel físico se ha usado para tratar cataratas y para tratar las glándulas endocrinas. 62. También se usa para tratar desórdenes del corazón, pulmones y para la piel. 61. Turmalina amarilla. 62. Está asociada al pleso solar y simboliza la fuerza del guerrero empoderado. 63. Esta piedra es gran protectora frente a energías oscuras que nos puedan hacer daño. 64. Y además refuerza la autoestima, fortaleciendo el sentido de identidad. 64. Te ayuda a materializar los proyectos y a tener una visión positiva de tus cualidades como persona. 65. También a fortalecerte en situaciones de mucha tensión. 66. Esta piedra equilibra las emociones, regula el sistema inmunológico, fortalece el sistema nervioso y refuerza la musculatura. 67. Turmalina para IVA. 68. Esta turmalina te ayuda a sentir compasión por ti y por todo el planeta. 69. Invoca elevados estados de conciencia y fomenta el servicio a la humanidad. 69. También fomenta el perdón en todos los niveles, liberándote de pasados cármicos y rompiendo viejos patrones de autoderrota. 69. Esta piedra ayuda a perdonarte, a perdonar a los demás y a dejar ir. 70. Invoca la tolerancia y te ayuda a no juzgar. 71. Permite cerrar círculos en todos los niveles. 71. Emocionalmente esta piedra alivia el miedo, calma en situaciones de estrés, 72. Y ayuda a comprender los estados emocionales subyacientes, permitiéndote interpretar cómo te sientes. 72. Calma las reacciones excesivas y las enfermedades del sistema inmunitario. 73. Turmalina blanca. 74. Esta piedra aleja energías oscuras e intentos de maleficios o malos deseos. 75. Protege de toda energía o vibra negativa que se pueda acercar ya sea con intención o no. 75. Atrae energías positivas y te ayuda a cambiar tus pensamientos para tener una actitud más positiva. 76. Es una piedra que se utiliza para combatir trastornos nerviosos, quitar el estrés y la ansiedad. 77. Turmalina roja. 78. Es una piedra muy relacionada con la pasión, el amor. 79. También proporciona protección, ayuda a la limpieza energética y equilibra los chakras. 79. Se encuentra asociada al chakra raíz y al chakra corazón. 80. Te ayuda a llevar un estilo de vida tranquilo y lleno de paz. 81. La turmalina roja ayuda a mantener un equilibrio emocional y una relación amorosa sana. 82. Ayuda a no tener celos y canaliza los sentimientos de rabia o de ira. 82. Ayuda a mantener en óptimas condiciones el sistema nervioso. 83. Estabilizar el sistema endocrino, los pulmones, la piel y el corazón. 88. Como veis, tiene muchísimas propiedades. 83. Es una gran piedra protectora y limpiadora. 83. ¿Cuál es la pared que se encuentra? 84. ¿Cuál es la pared que se encuentra? 82. ¿Cuál es la pared que se encuentra? 85. ¿Cuál es la pared? 84. ¿Cuál es la pared que se encuentra? 86. ¿Cuál es la mentalidad. 85. ¿Cuál es la pared que se encuentra? Gracias por ver el video.